Los de afuera no son de palo. ¡Gol! 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 Desarrollado a Tizón. Le dieron un paso en profundidad. Se metió solito a Tizón. Definió impresionante. Da un cachetazo impresionante. A los 88 minutos del partido, Tizón pone en ganancia. Cerro Largo 1, Peñarol 0. Y uno de los que entró en el equipo de Cerro Largo, que se había mostrado muy participativo, siempre abierto, siempre solo, tuvo una jugada en la que no lo vieron y no se la pasaron. Tuvo otra en la que estaba abierto, tampoco lo vieron. Ahora sí, entró por el otro sector, por el sector derecho. 88 minutos definió, eludió a Volpi. Cerro Largo 1, Peñarol 0. Los de afuera, no son de palos. Gracias por ver el video